Dale aplausos a Él si quieres aplaudir todavía y lo cantamos, ¡Aleluya! ¿Alguien puede decir Gloria a Dios en esta noche? ¡Aleluya! ¡Abre tu boca y diga conmigo! Tú eres la luz que me alumbra y va guiando mis pies Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer Toda la vida yo sigo en ti Viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús y no te dejaré Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres calor y ternura que me lleva a amar Amar en la vida, precisarse al canto Él vuelve a existir Si tu amor perfecto Jesús es difícil de vivir Él nos amó, Él nos cambió, Él transformó tu vida, tu hogar, tu familia Adórale, 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 gracias mi Dios Tú eres la fuente de vida que sacia mi ser Tú eres el río de ave viva que fluye en mi ser Tú eres un don sin igual, camina la vida en verdad Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Tú eres Jesús, todo esto eres tú Tú eres todo Jesús, tú eres todo Jesús Alguien puede decir gloria a Dios en esta noche Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Tú eres el final Cuantos tienen un...